Hola a todos, muy bienvenidos a otra clase de este curso de lengua de señas con nuestra querida profesora Natalie Jaime. Hola alumnos, ¿cómo están todos? Ojalá que todos se encuentren muy bien. Hace un poco de frío, todavía estamos con algún tipo de frío y para comenzar la clase vamos a empezar haciendo un repaso de la clase anterior que fueron las regiones de nuestro país, ¿cierto? Actividad 1 entonces, regiones de Chile. Repasemos todo lo que vimos la semana pasada para acordarnos bien, porque después vamos a aprender en la segunda parte algunas ciudades de Chile. ¿Bien? Recuerden lo que vamos a ver hoy día y no olviden lo que vamos a aprender. Entonces, vamos a ver las regiones, recuerden zona norte, zona sur. Comencemos con Atacama, la región de Antofagasta, también puede ser Antofagasta, la región de Calama, Calama, la región de Coquimbo, la región de Valparaíso, la región de Santiago Metropolitana, seguimos con la región de Libertadores Bernardo Higgins, seguimos con la región de Maule, más abajo está la región de Ñuble, seguimos más hacia abajo con la región del Bío Bío, un poco más abajo hacia el sur. Nos seguimos encontrando con la región de los ríos, con la región también de los lagos, nos seguimos encontrando hacia abajo, hacia el sur, y ya más hacia el sur, con la región de Aysén, zona austral, y la región de Punta Arenas. ¿Bien? Punta Arenas. Muy bien. Recuerden lo que vimos hoy día para que puedan repasar. Vamos a ver las ciudades, solamente las que yo puedo conocer y les puedo decir el vocabulario, porque de algunas ciudades no conozco el vocabulario, entonces, vocabulario nuevo, algunas ciudades de Chile. Comenzamos. Vamos a ver acá de la zona de Valparaíso, de la región de Valparaíso, algunas ciudades. Comenzamos con la ciudad de Isla de Pascua. Quillota, Puta Endo, Isla de Pascua. Los Andes, puede decir Los Andes o Los Andes. Papudo, Quillota, San Antonio. Otras ciudades, San Felipe o San Felipe. Bien, seguimos, entonces, con la ciudad de Valparaíso. Hagamos un repaso, entonces, de algunas ciudades que llevamos hasta ahora. Llevamos la ciudad de Isla de Pascua, Los Andes. También podemos decir así Los Andes. También Papudo, la ciudad de Papudo. Quillota. La ciudad de Quillota, también San Antonio. San Felipe. San Felipe. Valparaíso. Vamos a seguir, entonces, con algunas ciudades que están en Los Andes. Recuerda que podemos decir así Los Andes. Calle Larga. Bueno, nos encontramos la ciudad también de Quillota. Que tiene muchas ciudades también alrededores. Tenemos La Cruz. La ciudad de La Cruz. Calera. Calera. La Cruz, miren. La Cruz. Calera. Ijuelas. Ijuelas. ¿Sí? Repasemos, entonces, las ciudades que se encuentran en Quillota. Las más conocidas. Tenemos La Cruz. Calera. Ijuelas. ¿Bien? Sigamos, entonces. Veamos algunas ciudades que están en Papudo. Sigamos, entonces, con Zapallar. Ciudad de Zapallar. Cabildo. O también Cabildo. O también Cabildo. Cualquiera de estas está bien. O Cabildo. Cabildo, Cabildo, Cabildo. Cualquiera de las tres señas está bien que ustedes quieran hacer. La Ligua. La Ligua. Entonces, repaso. Papudo, Zapallar, Cabildo. La... Cualquiera de las que Cabildo lo podemos decir de tres formas. Y también la Ligua. Así. Tejiendo es la Ligua. La Ligua. ¿Bien? Sigamos, entonces, con algunas ciudades de San Antonio. Santo Domingo. Algarroba. Entonces, repasemos esas. San... Algarrobo. Y Santo Domingo. Algarrobo. Y Santo Domingo. ¿Bien? Veamos algunas ciudades de Marga, Marga. Comenzamos por Quilpue. La ciudad de Quilpue. Quilpue. Seguimos con la ciudad de Villa Alemana. Con la ciudad de Olmue. Seguimos con Limache. Entonces, de aquí de Marga, Marga. Ciudades de Marga, Marga. Tenemos Quilpue. Quilpue. Villa Alemana. Olmue. Olmue. Limache. Limache. O también puede ser Limache. Cualquiera de esas dos señas. Seguimos, entonces. ¿Qué ciudades encontramos en la región de Valparaíso? Tenemos la región... O sea, la ciudad de Viña del Mar en la región de Valparaíso. Tenemos la ciudad de Valparaíso. También la ciudad de Concon y Quintero. Quintero. Miren cómo hacemos Quintero. Bien. Repasemos, entonces. Ciudades de Valparaíso. Tenemos la ciudad de Viña del Mar. Valparaíso. Concon. Quintero. Bien. Perfecto. Con algunas ciudades que no tienen que olvidar. Entonces, hagamos un repaso de las ciudades que hemos visto hasta ahora. Vamos a hacer repaso de todo, así que atentos. Y la de Pascua. Valparaíso. Los Andes. Los Andes. O Los Andes. Petorca. Quillota. San Antonio. San Felipe. Marga Marga. Valparaíso. Ciudades de los Andes. Calle Larga. Ciudades de Quillota. La Cruz. La Calera. La Calera. Ijuelas. Zapallar. O una seta en nuestra cara. Zapallar. Cabildo. Cabildo. O cabildo. La Ligua. Algarrobo. Santo Domingo. Quilpue. Villa Alemana. Olmue. Limache. O limache, así. Viña del Mar. Con, con. Y Quintero. Miren. Limache. No hay que confundirlo con el mes de septiembre. Porque septiembre es diferente. También podemos decir cueca o limache. Pero es diferente a la ciudad de Limache. Puede ser limache o limache. Pero ustedes van a entender. Depende de lo que estén señalando y a qué se refieren. Para que no se confundan. Bien. Perfecto. Bien. Esa fue la clase de hoy día. Aprendimos mucho vocabulario más. Así que. Perfecto. Nos vemos la próxima semana. La próxima clase. Chao, chao. Que estén muy bien. Nos vemos. Que tengan un buen. Una semana. La próxima semana. Perfecto. Terminamos la clase de hoy día. Y para terminarla. Vamos a realizar una actividad de descripción. Para aquello. Vamos a mostrar la siguiente fotografía. Obsérvela bien. Que esta fotografía corresponde a la isla de Pascua. Entonces. En la isla de Pascua. ¿Qué vocabulario podemos usar para describir? Mar. Si se fijan. Hay rocas. Arenas. Y palmeras. Entonces. Con este vocabulario. Y con esta foto. Pueden describir. Qué hay adelante. Más atrás. O más al costado. Cómo describirían ustedes esta foto. La idea es que practiquen. Para que podamos ir desarrollando el vocabulario. Que vamos aprendiendo cada clase. Atención. Que vamos a ver la próxima semana. En la próxima clase. Vamos a ver todo el vocabulario. Correspondiente al mes de septiembre. Y a las festividades de este mes. Perfecto. Entonces. Nosotros nos volvemos a encontrar la próxima clase. Que tengan una excelente semana. ¡Suscríbete al canal!